Capitán, ¿chapo yo o no? ¿Tienes chapar tu play? Por favor, lo más importante acá son los support, o los más bajitos. Marquen lo que jueguen ustedes, porque ustedes tienen menos pool de héroes. Mi idea es que abajo jueguen... ¡Qué culiado, boludo! Bueno, Marcy, la Marcy del Pro es muy buena, boludo. Ah, puede ser, ¿eh? Muy buena, te diré. Pero ¿sabes lo básico del support, no? Sacar Glimmer, Solar, Forza, ¿eso? Yul, eso sí. Yul, ¿qué chucha, Yul, weón? Que se te caiga la lengua. Pecado, sacar Yul, weón, support 5. Escucha, Glimmer, Solar, Forza, y nada más. Son tus tres ítems clave. Tú escúchame nomás, tú solo escucha mi voz. Ni siquiera esto que pierde mucho. Tú juega tu héroe y escucha mi voz. Ya no pegue, no pegue de abajo, porque si... ¡Puta madre! Todos abajo, todos abajo, ¿eh? No se mueran. Ayúdalo con veneno, ayúdalo con veneno. Ya te ha muerto. Atrás, atrás, softball. Lígame, Lí. No puede negar, Lí. Sí, lo había bloqueado, pero Llan, Llan ya bloqueó. Métale tu bomba si puedes antes de morir. ¡Ah! ¿Sí? Nada, Charlie. Estás tan gozo, estás ganando, Charlie. ¡Gan, Llan, Llan! ¡Gan, Llan, Llan! ¡Gan, Llan, Llan! ¡Gan, Llan! ¡Gan, Llan! ¡Gan, Llan! ¡Gan, Llan! ¡Gan, Llan, Llan! ¡Está arriba! ¡Entra, arriba! ¡Entra, arriba! ¡Entra, arriba! ¡Charlie, acá! ¡Charlie, Jairo! ¡Está aquí abajo! ¡No, no, otra vez! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ya veo! ¡Pero no hay gordo, ya! ¡No tengo igual mi sentir! ¡No tengo igual mi sentir! ¡Ah! ¡Ay! ¡El medio cayó! ¡Estoy! ¡Lleguen, lleguen, 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 lleguen! ¡Avanza, Charlie! ¡Al Jairo! ¡Al Jairo! ¡Al Jairo! ¡Al Jairo! ¡Al Jairo! ¡Todo Jairo! ¡Todo Jairo! ¡Estoy bien! ¡Yo estoy bien! ¡Ah! ¡Mierda! Es que esa cagada tiene mucho daño en la imagen! ¡Pero en Jairo era ese! ¡Es débil! ¡Está muerto! ¡¿Qué daño?! ¡El medio! ¡Está cayendo fácilmente! ¡El medio! ¡Opañame con una pistola! ¡Todo Jairo! ¡Está bien cachado! ¡Está bien cachado! ¡Ripto arriba con el cuerpo! ¡Está bien cachado! ¡Vente vente cuidamos! ¡A dejarme, sacame, déjame! ¡Vamos arriba! ¡Ahí ah! ¡Quiero caer! ¡Mare nºt! ¡Sus niveles, sus niveles! ¡Si no sacan niveles no hablen! ¡Estále rápido! ¡Ahí está! Yo no tengo ulti, así que maten y váyanse después de eso 10 segundos para mi ulti, ojo 5 segundos para mi ulti Estoy yendo, estoy yendo Bien, bien Está con veneno El silencer y el cabecito Tranquilo nomas Charlie, tranquilo, nosotros tuvimos por la de pie Dejame, 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 váyanse ustedes, váyanse Váyanse los monstruos Defiende el medio Charlie, con tus cobras, posiciona tus cobras Ese, ese ledge muere con crono, no hay por si acaso Te asulté, te asulté Tiene la ulti, mechalo, mechalo Yo también voy a llegar, por si acaso, sigan mechando, estoy tepeando Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Tu segunda vez Esta muerte también Mátalo, mátalo, mátalo No puedo matar con Charlie, y con ulti-lenshin, ¿tira su ulti-lenshin? Dale Charlie, dale Espérale, mamá, tu mierda, tu muerte con él Bien, 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 ustedes sobrados aguantan ahí con magia, por si acaso, el gyro no tiene aegis, así que se muere Espérame, mira, espérame, espera, espérame Se murió Acá está Ledge Llegó mi BKBA Mata, mata, mata Son dos Seguro Han llegado la gente No tenemos como matar al Gyro No hay ulti de Ancient Atras, atras Atras, atras Le saltamos al Gyro Hable Ultéalo Bien, ahí Detección Detección Dale a fe si quieres Gyro no está en la pelea A ver, busca el Play Easy No está en la pelea Busca, busca, busca Mira acá, tengo al Age Tengo al Green Ten cuidado que TP Tengo al Age Va a tepear de Lake Dos segundos fisura Ese Green Parece que no tiene TP el Gyro El enemigo está en la pelea Tengo al Age Tengo al Age Sepárense un poco No tiene BKB ese Gyro Caiteenlo nomás, váyanse Váyanse, váyanse Vaquea Fachero Que te caiga su ulti Lo matamos No tengo nada Enciendete en ulti Enciendete en ulti Baitea, baitea, play me Baitea, baitea, baitea Tenemos que sacar a todos Para nuquear a ese Gyro Ya tengo ulti Espérate pepe, Fachero Escóndete Escóndete Nos volamos, ulti Fachero Ulti 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 Oh mare Ya vayase vayase ustedes Vayase vayase Ullcalo Ullcalo Fachero ¡Síndulo africano! Yo tengo VIVA, creo Composiciónense por favor Esperen si es ulti Fachero bien 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 ayúdala a baquear ayúdala a baquear no hay daño pam bueno bueno el jairo que no se vaya haciendo mas aguanta como mierda suave te puede voltear la mecha fachero que has esperado espere que le cargue el ulti fachero no hay pinza tranquilo que le cae el ulti fachero 4 3 here we go dale fachero au muero dale a su madre muero murio murio bien el alca en tren no puedes volar con un latrano cuidado que tienen bison mira fachero muero tranquilo fachero hay un refresher muero 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 tranquilo maten lo que puedan maten lo que puedan jairo vaquea fachero hoy lo podemos matar freddy habla el yaero mas el yaero el yaero no es este cobro el maestro el yaero en ese caso daño no quito morir a la defección de la defección como está no está volviendo al gringo no hay su carga ya te matamos con el boliño de un gran boliño de meta esto Es el Jairo, ven, es el Jairo, es el Jairo Entra ya, chiquita Está muerto, está muerto, ella mató a tu KG Estoy con la Ledge, no se olviden de Ledge No se olviden de Ledge No se olviden de Ledge, por favor Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo Ledge Vení, acá vivo Ay, ay, ay Vamos a mostrarlo, qué bueno ¡Asa mierda! Vamos todos medios, tenemos una Kronos, el Jairo no tiene Vi-Bas Lleguen, lleguen ¡Ay, me silencio! Tranquilo, tranquilo, tranquilo No hay Vi-Bas ¡Ademi, me rompo algo! ¡Ademi! Ya no hubieron ustedes ya, estoy bien De Llego, De Llego, de Llego ¡Bate esa mierda! ¡Ah! ¡Qué mierda! Ya está, ya está Pachero, 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 tú eres importante Ya Pachero, lúcete ¡Sí! ¡Mierda! ¡Sí! ¡Esto es algo que nos quedamos bien! ¡Queda, queda! ¡Re contratista! ¡Queda! ¡ini! ¡Gracias a losseeos para ir párpareil nos Gift 24, Sean Gibraltar!